Estimados alumnos, bienvenidos al curso de Seminario de Investigación en Psicología II. ¿Y cuál es el contexto de este segundo curso de tesis? Vamos a recordar un poco. En el primer curso de tesis hemos avanzado la elaboración de un plan de tesis preliminar. Inclusive nos faltaban algunas partes por completar. Ahora, en este segundo curso vamos a avanzar el proyecto de investigación por completo. Vamos a realizar un piloto y también los análisis iniciales. Este proyecto de investigación te servirá para iniciar el proceso de titulación. Y antes de iniciar el curso se nos presentan algunas interrogantes. ¿Qué elementos debe de contener el plan de tesis completo? ¿Qué significa realizar una prueba piloto? ¿Qué elementos tiene una tesis? ¿Y cómo es el proceso de elaboración? ¿Qué es una tesis de titulación? ¿Cuáles son los pasos para alcanzar mi tesis de titulación? Esas y otras interrogantes las estaremos desvendando en el transcurso del curso. Soy la profesora Claudia Ríos Cataño, coordinadora de investigación de las facultades de Derecho y Humanidades. Tengo una maestría y un doctorado en ciencias por la Universidad de Sao Pueblo de Rivera Opreto. Así también cuento con años de experiencia en docencia y con publicaciones científicas en revistas indizadas. Será un gusto conocerte y acompañarte en tu proceso de investigación, con el cual espero que logres la meta de elaborar tu plan de tesis y así iniciar tu proceso de titulación. Bienvenidos a todos. Nos vemos en el curso.